No sabíamos cuándo íbamos a volver a ver a estas dos juntas. Sin embargo, esta noche, ella regresa. Lo necesito. El dinero no es problema. Pagaré lo que diga, siempre y cuando mi esposa firme el acuerdo prenupcial. Zedai, disfrazado de chofer, recogerá a esa mujer en el aeropuerto y la dejará en su hotel. Qué extraño. Es la firma de Zeynep. Un encuentro de hermandad. Zeynep, hermana, madre. Y maternal. Zeynep, hija, ¿qué haces aquí? Qué alegre verte. Yazaak, el mamán sana prohibida. Sexta temporada de lunes a viernes a las 9 de la noche. Vive la turcomanía con Jaime D.